Telepizza 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 Llega el otoño, y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, tal día... El partido era... Bueno, no creo que tú te agatizan, Bane, bueno, aquí haguen 2 partidora etosela, Eta... 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 Zulo baltzen gazela sartzen, dinamika oso negatibo ingazela, Eta... Eta dano que autokritikin, berdo, bagotxa aberan buruaz, Eta... Eta... No, bagotxa aberan buru aizkaini sartzen ni bili, Ze... Hemen dike zulutik urteteko. Bueno, hasta ni... Pio apuntok aldurou, Eta... Detailiok atxik, Eta... 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 En joguen... Akatz bustik, Eta, ezin, eka akatz kesahu ahen, Se... Ja... Bastante... Bastante... Akatzen jau e... Dano generalki, Eta... Esga hon parkatzeko morun, Eta... Eta... Ariñen emonbitzau negi ha... Buhelti bensat! Bai, 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 Bagotxa aberan autokritiken biradau, Ze... Negoandika zitxe, Eta... No, 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 no. No, 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 no.